Suena el bajo que suena, toca el piano que toca, toca tarolas que tocan, pita tropeta que pinta Hay caras que no se ven, hay caras con los ladrillos, hay caras que se merecen que les pongan calzoncillos Yo tengo un pariente hermano, que se fue para Calcuta, y se ha hecho millonario con una casa de frutas Suena el bajo que suena, toca el piano que toca, toca tarolas que tocan, pita tropeta que pita Yo que me paro en tu puerta, tú que estabas lavando, lo que a mi me tiene loco lo estabas escabonando Yo soy como el marinero, se para en cada puerto, se para en cada puerto, yo en cada puerta me paro Suena el bajo que suena, toca el piano que toca, toca tarolas que tocan, pita tropeta que pita Un viejo y una viejita, cayeron dentro de un pozo, y la vieja le decía, ay que viejo tan chavo yo Un pajarito volando, se metió en un casamiento, y la novia se quedó, con el pajarito adentro Un pajarito volando, se metió en un casamiento, y la novia se quedó, con el pajarito adentro Revilla Records, la marca de los éxitos